¡Muy bien! Muchísimas gracias. El dossier, bueno, ya lo tienen estos señores porque es que el año que viene es el aniversario. Me lo guardas luego y me lo das luego. Me lo quedo yo. No, no te lo quedo yo. Bueno, muchas gracias. Y enhorabuena por el trabajo que hicisteis. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora. Hasta luego, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Encantada. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos una gran princesa. Ah, me imagino. ¿Eh? ¿Pero dónde es español? Ah, yo estoy de acuerdo. Ajá. No, es que le estaban grabando un dossier porque le van a escribir un poco de esto. No, 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 no. . Que lo sepas. Hola, César. César, ¿cómo le das la mano a la princesa y le haces una foto a la vez? Es el polo. Pono, le hicies una foto. ¿Estaba grabando un vídeo? Marido, peor todavía. Un marido.